Bienvenidos a otro video aquí en idiomas mayas. En este video aprenderán cómo se escribe y se pronuncia abrázame en Cachiquiel. En Cachiquiel, abrázame, se escribe y se pronuncia así. La K con el apóstrofo tenemos que pronunciar como y no solo nada más como K, K, así como en español. Y el significado de ETER significa abrazar. Para que tenga el significado y la traducción de abrázame, tenemos que agregar la NI, la N y la I al principio de ETER. Así para que tenga el significado de abrázame. Así que nuevamente, NI, ETER. NI, ETER. Si les sirvió, suscríbanse, comenten y dale me gusta a este video. Y recuerden, suscríbanse también en nuestras plataformas de herramientas de traducciones de idiomas mayas y seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Los links de nuestras herramientas de traducciones les dejamos en la descripción y en el primer comentario de este video. Gracias, Matios.